Más de 400 niños han participado dentro de las actividades del curso Taller Con Seguridad, Me Cuido y Aprendo, impartido por el Departamento de Prevención del Delito adjunto a la Dirección General de Seguridad Pública. Este lunes inició la tercera semana de este taller de verano al que ya se sumaron cerca de 200 niños más. Con este taller la Policía Municipal pretende enseñar temas que ayuden al desarrollo de los pequeños, entre ellos está el fortalecimiento del vínculo familiar. Que logramos que los niños se integraran, que hicieran grupos entre ellos y que después del curso se sigan hablando, que se sigan comunicando y también logramos que los papás se integraran a hacer actividades con ellos. Los talleres se están impartiendo en el Parque El Mirador San Buenaventura, en los deportivos José de la Mora y Valle Verde, además de la plazuela de Coatepec. Los participantes recibirán pláticas sobre los valores, la comunicación y prevención contra drogas que son importantes para reforzar la seguridad pública. Vamos a ver temas como adicciones y sus consecuencias, les vamos a enseñar cómo cuidarse, cómo no acercarse a extraños, cómo cruzar la calle, por ejemplo, y les vamos a enseñar otros temas como la integración familiar, por ejemplo. La convocatoria sigue abierta para niños de 8 a 12 años de edad. Los cursos son totalmente gratuitos. La próxima semana cerrarán las actividades en cuatro puntos. La Colonia La Venta, Tlapacoya, El Tejolote y San Francisco. Para mayores informes, al 5972-9968, extensión 1018. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.